A mí yo hice lo que me tocaba hacer y prácticamente dentro de los principales objetivos de mi administración que era generar la seguridad necesaria para atraer empleo, se lograron los objetivos a través de cada una de las acciones que se hicieron. Fue indispensable la construcción de la jabonera, fue indispensable la construcción de la línea verde, de todos los espacios de recreación que requerían nuestros niños y jóvenes para sacarlos de la exposición que se tenía de caer en las garras del crimen organizado. Y no me arrepiento de absolutamente ninguna de mis decisiones. El teleférico va a ser un detonante muy importante y quienes lo critican ahí van a andar trepados como changos. Quienes criticaron el paseo Morelos son los que se andan paseando con las familias y no los recrimino, me da gusto que lo hagan. Sin embargo, eso ya debe de ir cambiando la mentalidad de todos. Deben de apoyar al alcalde, a quien esté, para poder sacar los proyectos adelante. Yo lo hice a base de esfuerzo, de decisión y de carácter, pero creo que ya es tiempo de que la ciudadanía apoye las decisiones de cualquier alcalde de la ciudad de Torreón. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.